Bueno, acá hemos tenido esta noche muchos invitados de lujo, pero esta noche está acompañándome como cuando yo volví a la Argentina, Medero, Rodolfo Medero. Gracias. Rara, como encendida, que allí bebiendo linda y fatal, Bebía, y en el fragor del champán lo querré, por no llorar. Ven, me vio encontrar, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos, Con un eléctrico ardor tus bellos ojos, que tanto adoré. Esta noche, amiga mí, el alcohol nos embriaga, que me importa que se ríe, Y nos llaman los variados, cada cual tiene sus penas, Y nosotros las tenemos, esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. En el pasado de mi vida, tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy, nuevas sendas tomaremos, Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mira lo que quedó. Cada cual tiene sus penas, y nosotros, Y nosotros las tenemos, esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva el alma herida, Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, Amor, pesar, dolor, amor, pesar, dolor. Mira lo que quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!